El Guayno Se origina y se desarrolla en la historia de las civilizaciones en el Perú que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Inicialmente, el Guayno siempre fue una música acompañada con vientos y con percusión. Cuando el Perú se funde a partir de inicios del siglo XIX, con la influencia europea y española, nace el Perú actual que es el Perú mestizo, el Perú de la síntesis, del sincretismo entre nuestras antiguas civilizaciones endógenas y originarias y el aporte de la cultura occidental y esencialmente española. Y entonces al Guayno se le añaden las puertas, esencialmente el arpa, el violín y la guitarra, según el género y la melodía. No quiero decirles más palabras que vayan a postergar el deseo de nuestros oídos de recorrer con Diosdado y con River este itinerario de la música andina peruana contemporánea. Solo yo, a nombre del Estado, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre de la representación permanente del Perú aquí en París y ciertamente a nombre del pueblo peruano, quiero agradecerles su generosidad, ellos son, es una palabra triñada, pero cuando lo utilizamos como justicia adquiere todo su significado, ellos son verdadores, verdaderos embajadores culturales del Perú. Bienvenido Diosdado, bienvenido River y estamos nosotros aquí para gozar de su música, para aplaudir a Dios. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!